Bueno, esta llegada de internet e intranet en las cuales nosotros vamos a tener acceso a partir de la fecha es un gran logro por parte del gobierno y me parece muy importante porque vamos a estar interconectados con las diferentes comisarías tanto que existen desde este punto hasta la frontera, porque es una red de banda ancha que se ha establecido en toda esta zona y por decir, ocurren unos asaltos, robos, a toque vamos a tener que estar, vamos a intercomunicarnos con las diferentes comisarías así como a la policía también tiene acceso a este servicio, también está la posta médica, también tiene educación y en la municipalidad de Indiana es la primera vez en la cual nosotros vamos a tener acceso a este servicio Lógicamente es un gran logro por parte del gobierno, espero pues que en lo sucesivo, en las demás comisarías rurales que están aguas arriba de arriba, más o menos también tengan acceso Perú, progreso para todos Gobierno del Perú